a ver cómo tendría conexiones igual me vendría una afuera huevo en mi aparte si de hecho si te disminó en real si bien tuqui regia hueona muy linda con un australiano menos hay tímido con la perro tu hermana me encanta yo a usted les tengo confianza que voy a estar rico pero su presentación fue valga la redundancia su presentación fue impresentable a propósito primavera no puedo creerlo le juro por dios que yo probé el guantán de luis y estaba crudo y tenía pedazos de pollo ni siquiera lo molieron el dorado perdimos el peor plato del mundo pero el peor plato pero el peor plato bien presentado como el peor plato que comía era una huella china un voy a morcer estoy cagado de amor vaya hay dieta blanda pero lo puedes ponerte a comer como loco no deberías ni comer en verdad que te dijeron que te dijeron lo hace que estoy a prevenir que fuera una hueá peor procesada y muy deshidratado si deshidratado mal esto puede que estén al lado lo encuentro más bizarro del mundo si esas reacciones han sido muy raras yo entrando para acá pensé que se odiaron prácticamente si o sea es como es la sensación que me dio a mi cuando no no lo comparto ni una hueá a nadie no lo comparto ni una hueá a nadie sea más que no